Hola amigos de otakupress.p, empezamos el mes de septiembre con un nuevo capítulo del manga de Car Captor Sakura Clear Card y celebramos por supuesto el cumpleaños de la mejor amiga del mundo mundial, nuestra adorada Tomoyo. Ya saben amigos que si les gusta Car Captor Sakura este es su canal ideal, suscríbanse en el botoncito que está aquí abajito y activen la campanita para ser informados de todos los próximos vídeos. Como les contaba hoy tenemos un resumen y análisis del capítulo 27 de Clear Card, así que empecemos, pero antes de ir de lleno con la historia qué tal si nos detenemos un poquito más con esta hermosa portada y es que Clamp se lució, tenemos a Nadeshiko y la que sería en un 99% la madre de Akiho, recuerden que en el anterior capítulo Nadeshiko, la mamá de Sakura, nos presentó a una de sus amigas de la infancia y aquí las vemos nuevamente. Una de las primeras cosas que vi fue el reloj que Nadeshiko le ha heredado a Sakura, ese misterioso reloj que resulta ser una llave en el anime y luego noté rápidamente las alas. En el caso de Nadeshiko no es nada extraño, pero todo indica que ella ha fallecido y no sabemos qué le pasó, no sabemos si el papá de Akiho ha sufrido las mismas consecuencias, no estamos seguros si sacrificaron su vida y este en realidad se vuelve otro misterio más en la historia. Pero ahora sí pasemos con el capítulo 37 y es que recordemos que en el capítulo pasado Shaoran se acercó apenitas a Sakura y hubo una especie de chispa pero no del amor, sino que Shaoran terminó lastimado y resulta que Sakurita pensó que era su magia y por eso intentó sellar esa carta, pero no tuvo ningún tipo defecto así que Tomoyo tocó a Sakura y no pasó nada, entonces Shaoran decidió volver a intentarlo pero esta vez utilizó un hechizo y al final volvió a ser afectado al intentar acercarse a Sakura. Es un hechizo que le ha permitido descubrir que la magia no proviene de Kaito ni de Sakura, entonces no tiene idea de quién es ese poder. Mientras tanto Yukito nos tenía sorprendidos porque le dijo a Nakuru que quería ir a un lado antes de regresar a casa y aquí nos enteramos de que ese lugar era el templo Tsukimine. De inmediato regresamos a la casa de Sakura y aquí Fujitaka anda algo preocupado por su hija aún por lo que le había dicho Nadeshiko en el capítulo pasado y es que no sabe cómo ayudarla. Mientras tanto en su habitación la esperaba Kero y Spinel, ambos la tocan sin problemas y Sakura ya puede estar más segura de que todo esto ocurre únicamente con Shaoran. Ella muy confundida aún recuerda esa visión que vimos en el tomo 5 y es que Shaoran apareció con la capa del clan de Akiho, pero ya sabemos que la dueña de la capa es la mismísima Akiho y nuestro Shaoran es 100% inocente, Sakurita por favor no desconfíes de Shaoran. Pero bueno, al día siguiente Sakura camina a la escuela y se encuentra con Akiho. ¿Y qué creen? Vuelven a hablar del famoso macarrón de Choco Menta, pero justo cuando Akiho iba a contarnos si Kaito comió o no ese dichoso Choco Menta, un viento extraño las interrumpe. Y no fue sólo el viento porque Sakurita terminó siendo muy pequeñita más chiquita que el zapato de la propia Akiho y además otro ventarrón la alejó y utilizó en este caso Flight para sostenerse rápidamente en alguna ramita del árbol. Akiho por supuesto quedó sorprendida y afortunadamente Shaoran estaba por allí cerca y se le ocurrió una nostálgica idea para evitar que Akiho sospeche algo o que se sienta preocupada. ¿Ya lo vieron? Shaoran utilizó la carta The Mirror o bueno la temporalmente carta Shaoran que fue antes una carta Claw y de hecho luego vemos la sombra de la carta Espejo que muy hábilmente se inventó un cuento para no confundir a Akiho. Se las sabe todas nuestra amiga The Mirror. Igual nuevamente otro viento fuerte sospechoso sopla y esta vez Sakura desaparece de escena. Entonces Shaoran se va a buscar a Sakura y aquí acaba el capítulo 37 del manga de Cardcaptor Sakura Clear Card. No lo puedo creer parece que acabó demasiado rápido. ¿Dónde está Sakura? Es la gran pregunta con la que cerramos este capítulo que lo sentí demasiado corto. De verdad es que falta un mes entero todavía para continuar con la historia. Aún así vamos por partes que otra vez tenemos muchas preguntas clave que analizar. Primero tenemos el gran misterio de por qué sólo Shaoran no se puede acercar a Sakura y la verdad es que yo estaba casi segura de que se trataba de una carta a raíz de lo que Sakura le dijo a Tomoyo de que se siente más protegida cuando usa sus trajes especiales pero llega Shaoran y sólo él no puede tocarla Kero y Spinel si pueden. Claro que cuando Kero y Spinel la tocaron fue cuando ya no tenía el traje de Tomoyo pero aún así tenemos una clave y es que Shaoran utiliza su hechizo oriental que le permite rastrear la magia y de esto hay que conversar un poco más así que abro paréntesis. Como deben recordar en el manga hemos visto anteriormente este hechizo y otros más que sólo Shaoran puede hacer y si no lo recuerdan les voy a ayudar ahora. En el tomo 8 y en el tomo 9 del manga de Car Captor Sakura la serie clásica vamos a ver un hechizo muy similar a este y esta por cierto es una de las grandes diferencias que no encontramos en el anime. Para más detalles recuerden que tenemos un vídeo completo con diferencias anime versus manga del manga de Car Captor Sakura la serie clásica. Y bueno les cuento cómo ocurrió todo. En el tomo 8 una niebla invadió Tomoeda y Sakura estaba con mucha mucha fiebre así que dejó a espejo en su cama para que se haga pasar por ella como siempre y ella salió a averiguar qué ocurría. Sakura estaba un poco confundida por la fiebre pero al escuchar la voz de Chloe comprendió que debía usar la carta viento para disipar la niebla. Luego de conseguir que todo regresara a la normalidad se desmayó porque de verdad estaba con mucha mucha fiebre pero Eriol la sostuvo y se disculpó con ella porque no se había dado cuenta que estaba tan enfermita. Entonces Eriol utilizó un poder miren este poder para quitarle la fiebre. Mientras tanto Shaoran y Kero se habían dado cuenta de que Sakura estaba por el lugar así que la fueron a buscar. Es en ese momento en que Eriol tapa rápidamente a Sakura con su ropa y luego se desaparece por supuesto para que no se den cuenta de nada. Allí Shaoran se pregunta de quién era esa ropa y estaba decidido a averiguarlo. Un capítulo o poquito más después vemos a Eriol regresando a su casa después del colegio y aquí Spee estaba leyendo libros de magia que encontró en su biblioteca. Y miren los caracteres de esos libros. Luego de eso se dio cuenta de que Eriol tenía una magia encima y es la misma magia, la magia de Shaoran que había ubicado a Eriol. Pero como Eriol es un mago poderoso se puso a la defensiva para que no pudiera averiguar de quién se trataba y así Shaoran no podía saber que él era el verdadero dueño de esa chaqueta de la otra noche. Eriol desapareció el hechizo y la continuación la tenemos en el tomo 9. En este otro capítulo vemos a Shaoran con su sello mágico y la chaqueta en el medio. Shaoran sigue intentando encontrar al dueño de esta ropa con otro hechizo pero tampoco tiene éxito. Entonces el mismo Shaoran nos confirma que el propietario tiene una magia muy muy poderosa. Luego llega Sakura y le entrega un regalito por el día blanco. De hecho este capítulo es uno de mis favoritos porque es muy muy lindo. Vemos a Shaoran muy sonrojado y de verdad es hermoso. Pero bueno cerremos paréntesis y regresemos de nuevo con Clear Card. Como vemos el poder de Shaoran parece que no fue suficientemente poderoso de nuevo para encontrar al responsable de que él no se pueda acercar a Sakura. De verdad que páginas antes todos pensábamos que Kaito era el culpable porque ya sabemos que él ha logrado incluso sin estar cerca de alguno de los dos que Shaoran no pueda hablar sobre él cuando estaba con Sakura. De verdad de verdad que pensaba que era él pero entonces quién puede ser. Hasta el momento sólo sabemos que Ariel tiene el poder de acabar con ese tipo de hechizos pero Ariel está en Inglaterra y si no puede comunicarse con nadie es posible que tampoco pueda usar este tipo de magia. Además si está dañando a Shaoran de alguna forma no tiene sentido que él fuera el origen de ese poder. Ya sabemos que no es Kaito pero acaso es alguien vinculado con la asociación de magos o con el clan de Akiho. Yo creo que voto por los primeros y es que en el tomo 5 vemos en la portada a Kaito y a sus amigos magos malvados de la asociación y la magia de Kaito parece ser como una especie de llama como un fuego y en el capítulo 37 que estamos revisando Shaoran parece bastante dañado por una especie de fuego en mi opinión o sea sale una chispa pero también es como una llama. Si vemos esta viñeta en específico parece que hubiera sufrido una especie de quemadura. Lo cierto es que Shaoran también es muy poderoso porque al día siguiente no tenía vendas, no tenía juritas, su brazo estaba perfecto así que creo que ya se recuperó felizmente nuestro querido Shaoran. Y bueno como para cerrar esta parte yo sé lo que me han dejado en los comentarios de algunos vídeos y por el instagram sobre el manga de Tsubatsa Chronicle y sobre los hechizos de Feywon Reed y también del Shaoran de Tsubatsa. Y bueno si tiene mucho sentido de que esta magia sea similar porque estamos hablando nuevamente del origen oriental de este poder mágico. Así que estos hechizos no son únicamente de Shaoran de este universo sino que también pueden ser usados por otros magos vinculados sobre todo a Chloe. Igual yo sigo apostando que detrás está la asociación de magos o quizás una combinación de esta con el clan de Akiho y me preocupa mucho de verdad de que Sakura piense de que acercarse a Shaoran le va a causar algún tipo de dolor. De verdad espero que no quiera seguir sola con esta misión que se trate de alejar de Shaoran, eso de verdad me torturería demasiado. Y ya que Kaito sabe casi todo me pregunto si es que él se ha dado cuenta de este poder y si lo vamos a descubrir en el próximo capítulo. Por otro lado tenemos otra gran pregunta y es ¿qué hace Yukito en el templo Tsukimine? La profesora Mizuki ya sabemos está en Inglaterra junto a Ariel y no se me ocurre que lo haya dejado solito por allá para ir a Japón, entonces ¿qué puede estar haciendo Yue? ¿Acaso está buscando algún objeto mágico dentro del templo? ¿Podríamos volver a ver el cascabel? ¿O acaso quiere usar quizás el poder del árbol del templo para intentar comunicarse con Ariel? Recuerden que el templo Tsukimine se relaciona mucho con el poder de la luna, el elemento de Yue y aquí se capturaron muchas cartas, hubo un evento trascendental. ¿Podríamos acaso descubrir algo nuevo sobre este lugar? Al mismo tiempo no estoy muy segura qué tanto nos van a contar en el próximo capítulo, así que den sus ideas mientras tanto y ya saben que sus teorías están 100% bienvenidas. Siguiendo con el análisis tenemos un par de preguntas más y es que otra vez nos vuelven a mencionar el chocomenta, pero esto sí nos dolió porque no pudimos averiguar si a Kaito le gusta o no este sabor. ¿Y qué pasaría si es que a Kaito no le gusta el chocomenta? ¿Acaso podríamos vincularlo nuevamente con los otros personajes que tampoco son fans de este sabor? ¿Podríamos decir que tiene alguna vinculación con el mago Kloé? De verdad es que no conocemos tanto tanto sobre el origen de Kaito, así que todas las ideas todavía tienen algo de sentido, pero ya saben por aquí abajito en los comentarios les dejo una encuesta, Kaito le gusta o no le gusta el chocomenta, apostemos por favor para descubrirlo en el próximo capítulo de Clear Card. Y ahora sí pasemos a la última pregunta y es ¿dónde Michi está Sakura? ¿Desapareció de un momento a otro y no sabemos dónde está hasta ahorita? Lo que vimos en el capítulo es que Shaoran utilizó la carta espejo y bueno sí déjenme confesarles que no sé por qué Sakura no usó su propia carta espejo en lugar de que Shaoran utilizara su versión de la carta espejo. Sakura puede usar más de una carta al mismo tiempo, pero esta vez parece que Shaoran fue más rápido y de paso quiso ser de gran ayuda al convocar a la carta The Mirror. Y es que extrañábamos un montón a esta carta, miren que no la veíamos desde el tomo 6 o en el caso del tomo 5 que la vimos también, pero en todos los casos nunca fue utilizada, solamente la vimos y podemos confirmar que es Shaoran el que utiliza este poder porque vemos su espada y además tenemos la sombra de la carta claramente en el suelo, solamente que está como al revés si se dan cuenta. Pero bueno, yo ya estoy soñando con un capítulo de reencuentro entre The Mirror y Toya, de verdad es que sería tan bonito, tan bonito. Y bueno, no me quiero emocionar más porque hay que ponernos serios y es que otra vez hay una magia misteriosa y no sabemos si es la magia de Sakura o de quién es esta magia. ¿Por qué Sakura se volvió pequeñita? ¿Creen que se trate de una clear card? Por ahora no tenemos una contraparte de la carta pequeño ni de la carta grande, pero acaso podríamos ver estas versiones como clear cards y además cómo se relaciona el viento con todo esto. Y por si fuera poco, ¿en qué momento Sakura deseó una carta como esta? Y esta vez Akiho es inocente de cualquier duda, pero ¿acaso podríamos tener pronto nuevos personajes? Yo les confieso que aún estoy como 50-50, no tengo mucha seguridad de que se trate de una carta clear y luego de revisar los recientes capítulos tampoco encuentro ninguna pista muy específica sobre alguna especie de deseo que haya tenido Sakura vinculado a ser pequeña. Así que también podría ser una intervención mágica. La pregunta es ¿de quién? ¿Acaso tendremos algo vinculado a Alicia en general y por eso Sakura es pequeñita? Lo que sí ya no podemos dudar es que clear card ya no es una historia tan tranquilita como nosotros la imaginábamos, como esperábamos de card captor Sakura. Ahora sí tenemos enemigos y bien malotes, así que probablemente hay que prepararnos para llorar tantito porque no creo que lleguemos al todo estará bien sin sufrir un poco. Igual por ahora no se me preocupen mucho porque nuestra sakurita ya saben que va a superarlo todo muy bien. Y bueno amigos, con estas preguntas los invito a que dejen muchos comentarios con sus dudas y sus teorías sobre la historia de clear card. Muy pronto tendremos un videíto con teorías locas de ustedes para analizar aquí en el canal. Espero que les haya gustado mucho este vídeo y en otras noticias esta semana también se lanzó el tomo 7 de clear card que incluye un CD drama muy especial que nos traerá una historia original y por supuesto que me lo voy a comprar y les tendré todos los detalles aquí en Otaku Press. Antes de irme por favor recuerden que si está en sus posibilidades apoyen esta hermosa serie comprando productos 100% originales o leyendo el manga de forma legal. Les estoy dejando en la cajita de descripción algunos enlaces para que puedan hacer compras en tiendas por supuesto 100% confiables y también un tutorial para que puedan adquirir el manga digital. Y ahora sí, ahora sí ya me voy porque hablando de esta revista, la Nakayoshi va a lanzar un nuevo artbook con ilustraciones de Sakura, de Sailor Moon, de las guerreras mágicas y de otros shohos espectaculares y bueno también me lo voy a comprar y les voy a dejar los enlaces por aquí abajito para que puedan revisarlo por si irme tú mismo. Gracias.